¿Estás buscando una oportunidad de inversión? Esta noticia es para ti. En Santander existe una red de ángeles inversionistas liderada por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, la Fundación Bolívar da Vivienda y Angel Ventures. Tú puedes hacer parte de ella. Estar en la red te acerca a emprendimientos con alto potencial de crecimiento. Te conecta con otros inversionistas a nivel nacional para conocer sus experiencias y te brinda la formación que necesitas para fortalecer tus capacidades. Aquí, emprendedores e inversionistas trabajan juntos para aportar al desarrollo del ecosistema de innovación de Santander. ¡Únete a la red!